Alonso Reyes Tenerte, no tardes más Puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Darío Valenzuela, el brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Que digan lo que quieran que hable mal de mí Que digan lo que hable mal de mí